¡Suscríbete al canal! Informa Pop de este martes 28 de marzo que termina feliz. Feliz porque Chile ganó, tuvo un resultado muy positivo, un 3-1 en el Estadio Monumental con Esteban Paredes como figura excluyente del partido. Y estuvieron en cancha Felipe Escobiana y Eduardo Rojas que nos entregan el siguiente informe. Con una gran actuación de Esteban Paredes y un golazo de Alexis Sánchez de tiro libre, Chile logró ganarle a Venezuela por 3-1 acá en el Estadio Monumental y queda en carrera para llegar al Mundial de Rusia 2018. Muy bien aspectado. Con este triunfo Chile llega a 23 puntos y entra a la zona de clasificación desplazando a Argentina hasta la posición de repechaje. Quedamos muy bien aspectados de cara a la próxima fecha contra Paraguay y Bolivia el 31 de agosto y el 5 de septiembre. Muy bien Chile y con esto se puede decir que ya estamos con un medio pasaje o un cuarto pasaje comprado para llegar a Rusia. Este fue el informe de Felipe Escobiana y Eduardo Rojas para el Informa Pop del diario La Cuarta. De la cancha trabajando, estuvimos en la previa, estuvimos acá con transmisión, estuvimos con una programación completa y estuvimos en la conferencia de Juan Antonio Pizzi. El técnico de la selección que valoró este triunfo, tuvo ahí unos dime y diretes con los periodistas porque no valoraban a lo mejor la forma en que jugó la selección por los goles que se perdió. Pero la verdad es que Juan Antonio Pizzi se mostró bastante conforme y tenemos unas imágenes a continuación de las mejores declaraciones del entrenador de la selección nacional. donde tuvimos mucha contundencia a la hora de definir en el primer tiempo donde pudimos sacar una ventaja considerable que es prácticamente decisiva a este nivel que estamos compitiendo y donde después tuvimos muchas chances para aumentar. Importantes declaraciones del técnico nacional y nosotros con bella cara, con cara feliz estamos acá para recibir el análisis de Jorge Sánchez, nuestro compañero que siguió a la selección toda esta semana, que estuvo trabajando y cerró hoy día con el partido en el Estadio Monumental. Querido, ¿cómo le va? Hay margen, hay margen. Se ganó, estamos felices en realidad, felices, contentos. Se ganó, se ganó a un Venezuela con un primer tiempo de excelencia, un primer tiempo que deberían revisar en todas las academias y ojalá ponerlo en un marco porque Chile jugó un partido de otra categoría. Jugando sí, yo creo que podríamos ganar perfectamente el Mundial. Pero lamentablemente en el segundo tiempo no se hicieron bien las cosas. Hay que revisar, por más que Macanudo a la prensa le haya dicho que deberíamos estar felices, yo creo que no deberíamos estar tan felices con el segundo tiempo porque se notó la falencia. Toda la contundencia que teníamos en la delantera, lo teníamos en falencias en la trasera, por decirlo así, o en la línea defensiva. A mejorar Chile, pero eso no nos quita la felicidad, eso no nos quita que hoy estemos en zona de clasificación. Y si ganamos los dos partidos que vienen de local, señoras y señores, el Mundial está ahí, a un paso, firmámoslo, el pasaje, señoras y señores. Por último, quiero dedicarle este triunfo a este pelado. Este pelado que hoy día estuvo, este pelado que hoy día estuvo, o ayer o antes de ayer estuvo con Vidal y lo mufó. Se perdió cuatro goles. No existe, Argentina tampoco. Qué grande, qué cierre. Un aplauso de Jorge Sánchez, claro, una Argentina que se fue a un pozo, perdió hoy día, perdió a Lionel Messi, perdió en Bolivia. Y en un pozo cayó una señora haciendo el link, el traspaso a Crónica, porque Camilo Orellano estuvo con un accidente bastante particular de una anciana que cayó a un orificio y que la sacaron, la lograron rescatar. Vamos con las imágenes de esta impactante noticia. Una abuelita de 78 años se mandó el susto de su vida tras caerse a un pozo el fin de semana. La mujer de la comuna de Nancagua se encontraba el sábado cortando uvitas desde el parrón de su casa, cuando perdió el equilibrio y se fue nueve metros abajo. Hasta el lugar tuvieron que llegar los bomberos, ya que el grosor del pozo no superaba los 50 centímetros de diámetro. Para sorpresa de todos, la abuelita salió ilesa y estaba muy contenta con los chicos buenos ya que pensó que moriría en el lugar. La tierna anciana llamada Elba Trejo repartió besos a cada uno de los valientes que llegó hasta el lugar para salvar su vida. Bueno, no es algo que se va a contar dos veces, probablemente azafó, pero raspando ahí la abuelita y nosotros nos vamos al mundo del espectáculo, porque hoy día la SCI inauguró una disquera, sí. Los músicos reunidos quieren rescatar los vinilos, los CDs, y quieren que estos se sigan comercializando y por eso inauguraron este lugar. Claudia Pacheco estuvo con Álvaro Scaramelli, estuvo con Jeppe, estuvo con Pedro Piedra y nos trae el resumen de esta noticia que mañana va en tu diario pop en el siguiente informe. Hola amigos del Informa Pop. Estamos aquí en el pleno corazón de Providencia porque se acaba de lanzar la disquería chilena para todos aquellos nostálgicos que les gusta todavía tener el compact en la mano y no solamente escuchar del computador. Estamos además con Jeppe, gran músico nacional, quien tocó en este lugar. Jeppe, ¿qué te parece esta gran iniciativa? Claro, estuvimos ahora en la inauguración y la verdad que fue bastante bello. Se ve la tienda que está súper bien, tiene una buena distribución, hay buen catálogo. Contento porque hay de todo, o sea, discos que no se pueden encontrar realmente en ningún otro lugar, así que es un bonito lugar para venir a hacer algún regalo, quizás encontrarse con alguna cuestión en vivo y la música chilena como que den muestras de vitalidad, para uno que es músico chileno está buena. Un día importante para la música nacional, me da la impresión que esto sienta un precedente también, quizás lo antiguo, lo retro, vuelve y esta es una forma de darle un toque, ¿o no? O sea, sabemos que el formato del disco en vinilo o en CD no va a morir, sí se va a transformar en un formato de nicho. Bueno, entonces la invitación es a venir, a venir a Providencia, 1478, a toda la barra pop. Demi, te esperamos, ven a comprar tus discos. Así es, para regalo, ideal, para toda la música chilena, así que si quieren, por ejemplo, ahora que estamos acelerando los 100 años de la violeta, van a encontrar los discos de la violeta, etc., de todos los artistas. Bueno, ya sabe la barra pop. Adelante, estudios. Muchas gracias, Claudita, una interesante iniciativa ahí la que tienen los músicos chilenos, y no es chileno, pero tiene un exitazo y es Prision Break que arranca una nueva temporada y Tito Marchand se logró meter ahí, se coló en los estudios de Fox, acá en las oficinas de Fox, acá en Chile, para ver el primer capítulo. Él es uno de los privilegiados que ya lo vio y nos cuenta algo, sin alerta de spoiler, no sé, vamos a ver acá en el siguiente informe. Hola, Demi, ¿cómo estás? Nos trasladamos al cuartel general de Fox, Chile. Tenemos una sorpresa para todos los fanáticos de Prision Break. Vamos a ver el primer capítulo de la última temporada que sale en estreno el próximo martes a través de las pantallas de Fox. Como te decía, Demi, estamos en el cuartel general de Fox, Chile. Tuvimos acceso exclusivo al primer capítulo de la nueva temporada de Prision Break, que se estrena el próximo martes a través de las pantallas de Fox. Es un capítulo muy entretenido. Le recordamos también a toda la fanática que puede participar a través de las redes sociales de Fox para concursar por un tatuaje como el protagonista de la serie. Bueno, el capítulo cerró un poco de qué es lo que pasa siete años después de que logran sacar, digamos, a Link, al hermano de Michael, de la cárcel. Y, bueno, qué es lo que está pasando después de siete años. No podemos dar mucho spoiler, pero más o menos eso. Así que, nada, Demi, te dejo invitado también a ver la serie, a compartir con toda la gente este estreno nuevo de Fox el próximo martes. Desde aquí, desde los cuarteles generales de esta gran cadena de televisión, me despido. Nos vemos pronto. Neymar, Anos da el 2 a 0 para Brasil contra Paraguay. Nosotros nos vamos despidiendo con un viral, como todas las noches te queremos dejar. Y esta vez con unos gatos muy, muy particulares que se asustan con distintas situaciones. Pero antes de despedirnos, nosotros queremos también hablarte a ti, que estuvimos con la selección hoy día, todo el día, y se perdona todo. Se perdona el penal que se perdió Alexis, se perdona los goles que se perdió. Nuestro amigo acá presente, Arturo Vidal, que nos acompaña en el cierre del Informa Pop. La selección ganó, mañana seguramente van a estar todos más felices trabajando. Y nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en un Informa Pop, acá tipo una y media de la tarde. Muy buenas noches y que les vaya muy bien. Está ganando Brasil, arranca recién el partido. Y con el CHI de nuestra garra se despide el Informa Pop. Buenas noches y que les vaya muy bien. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!